¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos ahora en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de mañana jueves hasta el próximo día miércoles 29 de mayo para que las aprovechen Así que ya saben que si no se quieren perder ningún noticiero de cada semana, pues hay que reventar este video a likes a más no poder Y sobre todo y lo más importante que se suscriban aquí al canal que es totalmente gratis Y más porque estamos roa tus 700.000 suscriptores Pero ya sin más, comenzamos Primero, tenemos una recompensa esta semana la cual es que por comprar ya sea el Diubachi Champion, el Diubachi Wagner o el Diubachi Specter Recibirás como regalo la camiseta de Diubachi Así es, comprar alguno de esos tres coches para recibir una playera gratis, ¡qué ofertón! Ahora, en cuanto al vehículo de la ruleta del casino que tenemos esta semana, tenemos al Bapit Retinue MK2 Que recuerden que todo el mundo que se sacó el coche en la ruleta esta semana no olviden enviármelo por mi insta y seguirme por allá Para que se aparezcan en el noticiero de mañana jueves Que luego, en cuanto al vehículo de regalo del club de coche de los santos tenemos al P-Fisterastron El cual es este, lo vas a poder llevar completamente gratis al completar el desafío de la semana Que es quedar en top 3 durante 4 días seguidos en una carrera de la serie del club de coche de los santos Es decir, si te quieres llevar el Astron gratis esta semana tienes que comenzar este desafío a más tardar el próximo domingo Que siguiendo con el club de coches, pero ahora en cuanto a los vehículos de prueba tenemos al Diubachi Rapid GT Clásico Al Diubachi 770 y al Diubachi Masacro Luego, en cuanto al concesionario de lujo tenemos al Fathom FR36 y al de clase Impaler LX Y en cuanto al concesionario de simeon tendremos al Diubachi JB700, al Diubachi Masacro, al Diubachi Exemplar, al Diubachi Rapid GT y al Diubachi Rapid GT Cabrio Que por cierto, cuando se mide este video si tiene menos de 6 horas desde que lo subí Eso significa que estoy en directo ahorita mismo por mi canal de la plataforma morada Por si se quieren pasar por allá para jugar conmigo un rato, solo digan que van de YouTube y listo Los agrego para que juguemos juntos un rato Ahora, en cuanto a la sección de las bonificaciones tenemos otra semana para el olvido Porque tenemos al Triple C, al Triple de dinero y Triple de RP al modo de Juggernaut Al igual que también a todos los alijos de Geralt, igual con el Triple Y por último con el Triple de bonificación a todas las nuevas series de la comunidad También contarán con esta bonificación del 3 De verdad, cada vez estamos peor Rockstar, cada vez peor Aunque esperen que aquí hay una bonificación la cual no, no nos va a dar dinero ni RP Pero para los que les gusta ahí farmear con el negocio del deshuesadero Esta semana van a tener el doble C, el doble de rapidez en el deshuece de vehículos Es decir, si los vehículos que tú llevas a la grúa a tu deshuece, esta vez se van a tardar la mitad de tiempo Para quien lo quiera farmear esta semana, 100% le conviene Que ya que mencionamos el deshuesadero, los vehículos que vamos a poder robar a partir del día de mañana jueves hasta el próximo día 29 de mayo Tendremos al Pegasus en torno, a la Gallivan Terval RST y al Canis Seminoli Frontier Luego, en cuanto al desafío de la semana tendremos que por ganar, aunque sea 5 modos adversarios No importa los que sean, pero con que ganes 5, recibirás una recompensa de 100 mil dólares Ahora, en cuanto a la sección de los descuentos, tenemos un 30, sí, un 30% de descuento en el garaje de 50 pesos Y esto también incluyendo sus mejoras y modificaciones Al igual que también un 30 en el Dibachi 770 Luego, en cuanto a la lista del 40% de descuento, tenemos al Dibachi Champion, al Dibachi Wagner y al Dibachi Specter Y ya por último, en cuanto al descuento exclusivo que tenemos en la Gumban Va a ser el 50% de descuento en la pistola atomizadora Por si la quieren, recuerden que la Gumban cambia de ubicación en el mapa diariamente Y hasta aquí este mini noticiario, que ya saben que si les gustó y lo quieren seguir viendo cada semana Pues hay que reventarlo a Lex, a más no poder Y sobre todo lo más importante, que se suscriban aquí al canal, que es totalmente gratis Y más, porque estamos robo a tus 700 mil suscriptores Pero ya, sin más, ya saben que yo, soy Guardas Barral, me despido Hasta aquí el videazo del día de hoy, y sin más ¡Hazme, chao!